En diciembre de 2013, Salvaquir Mayardit, elegido presidente en 2011 cuando el país se independizó de Sudán, acusó a su vicepresidente Riek Machar de un intento de golpe de estado, lo que le obligó a exiliarse. Fue entonces cuando comenzó una cruenta guerra civil entre los dos grupos militares leales a estos dos poderosos hombres, los Dinka y los Nuer. Desde el estallido del conflicto hasta la fecha, más de un millón y medio de personas han tenido que escapar de la guerra, la violencia y el hambre y solicitar asilo en los países vecinos. Otros dos millones están bloqueados en Sudán del Sur y han encontrado refugio en zonas más seguras como la capital del país, Juba. En todo el país los campos de acogida están saturados y los desplazados se ven obligados a instalarse en cualquier lugar, incluso en los cementerios. El cementerio católico de Jaime Alacal se remonta a los años 70, ubicado en el centro de Juba, en la orilla del río Nilo Blanco. En la última década ha sido prácticamente abandonado por las autoridades civiles y religiosas y se ha convertido en un vertedero. Sin embargo, esto no ha hecho desistir a 300 personas mundari, una minoría étnica de Sudán del Sur, de instalarse allí. Robert Taja es el jefe de la comunidad Jaime Alacal. Fue él quien hace tres años, cuando acababan de crear el campo, dio la idea de construir una iglesia. Robert había pedido muchas veces a las iglesias de Juba que les mandasen un sacerdote a Jaime Alacal, al menos para la misa del domingo. Al no obtener ninguna respuesta, ha tenido que convertirse él en un cura improvisado. Niños que juegan entre las tumbas, mujeres que cuelgan la ropa en las cruces, pequeños huertos alzados en unos pocos metros cuadrados, botes que contienen agua de río, que se utiliza tanto para beber como para lavarse, chozas con paredes de lata y techos de plástico, montañas de residuos que emanan un hedor insoportable, moscas y mosquitos que no dan ni un momento de respiro a los más pequeños, enfermedades fácilmente tratables que aquí, sin embargo, matan. Esto es, por encima, el cementerio Jaime Alacal. Comenzado, el entendimiento del per salón, tenía un planting en la producción. Delicioused out. Croispe, el tramo, fundez, Doris, el tonito, violenta, груesta, Por favor, lo abuelos. Yolo, conseguimos desarrollar Sal, estoy pillo,